Buenas. Sí. ¿Cómo estás, mi amor? Ya no. A usted. No, a usted. A usted, señor. Qué ricos los labios, Edmina. Ricos los labios. Besos, ¿le tiró o qué era eso, ese ruido? Sí, besos. Ay, qué rico, los mordés, mi amor. Están mordiendo los labios. Qué rico, te reí. ¿Cuántos años tiene usted, joven? Veintiséis años. ¿Veintiséis años? ¿Y tiene hijos? ¿Qué puede usted andar ahí con un viejito de 60? No, hombre, los viejitos son más ricos, más bien. Más compones. ¿Cómo? ¿Cómo, amiga? Más compones, me dice. ¿Bombones? Sí. Ah. A mí me gusta Maldonado. Oye. Pueda, dame un plato de comida, Maldonado. Ahí está, mire lo que digo. Ya había que por algo ibas. Ahí está el objetivo. Qué rico, los labios, mi amor. Dele chilipapa, ¿eh? Yo lo quiero ir a ver a usted, Maldonado. Lo que pasa es que ahí no le dan espacio a uno para irlo a ver. O sea, no lo conocen personas, solo por televisión. Solo por televisión. Qué rico le haces, mi amor. Y usted no tiene esposo. No. ¿Y novio? Tampoco. Pero ya dio su primera caída. No. ¿Cómo es su primera caída? Soy pierda para usted, mi amor. Oye, ¿cómo dijo? Que lo está esperando usted. Eso dijo. No, no, ni repito. No, eso dijo. Es que no escuché bien. No, no, hágase usted. No, eso dijo. Mi amor, regáleme su número de teléfono para que chateemos en privado. El mío es público. El mío es público. Sí, pero podemos chatear en la noche. No, en la noche no, por su esposa. De acuerdo. No, yo creo que lo está molestando. Pero si ella se relaja, regáleme su número para escribirle ahorita al WhatsApp. Si ella se relaja y se siente bien, usted sabe que yo no soy de la calle. Claro. ¿Verdad? Usted tiene una dueña. ¿Qué demás dice yo? Más bien, yo soy un hombre casado, con hijos. Y si ella, más bien, yo siento que ella debe ser partícipe de la revista. Debería. Sí, yo sé que tienes esposa, mi amor. ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo que te enamores? No, no, no. Yo, mire, es que me pongo nervioso. Me pongo irritado. Me enchante ahí para irla a visitar ahí al set de HCH. Bueno, Cecia dice que le da espacio si quiere venir. Sí, de verdad. Lo que pasa es que uno cuando ahí va, no le dan espacio. Dice, ay, no, que el maldón no tiene este tipo de cosas. O sea, usted ya ha venido y ha intentado ver al licenciado Eduardo Maldonado. No ha venido. Sí, yo he intentado. ¿A dónde? Para irlo a conocer en persona. ¿A dónde? Ay, mi amor, qué rico lo hace de los labios. O sea, no puedo ni tocarme los labios, ¿ya entonces? Mordételos, mi amor. Ahora estoy loco, pues, para morderme los labios. A mí me gustan gruesos, como los tuyos maldolados. ¿Y no trabaja usted, o? Deme trabajo. Ah, vaya, otro, ¿eh? ¿No trabaja usted? No, deme trabajo. ¿Y qué voy a trabajar con esta situación que estamos viviendo? ¿Y de dónde es usted? ¿De qué lugar es eso? De aquí, de Tegucigalpa, mi amor. Sí, pero de que no es de fuera de la capital. ¿Cómo no? ¿De dónde? Soy del paraíso, mi amor. ¿Y con quién vive, amiga? Yo sola vivo. ¿De sola? ¿Dónde vive? ¿Y a qué dedicas tu tiempo? Ay, ahí vendo tortillas porque no hay trabajo. Me debe de dar trabajo para ahí, para hacerle ahí el set. Pero es que aquí nadie come tortillas. No, sí. Sí, tan siquiera cien empiras vendo con cien empiras fácil. Si me toca comer frijoles con arroz, pues eso como. Ya se relajó, mi amor. Cuídese. Mi amor, qué rico. Pero mire que se está riendo, ¿va? Amiga, ese es en serio. No creo que ella se está relajando. Ya colgó. Ya colgó. Bueno, pero yo le iba a decir que si era en serio, yo le iba a decir que aquí sí se le había bloqueado la entrada, se le va a seguir bloqueando y ahora más. Sí. Sí.